¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a probar a nuestros amigos lanzallamas, a ver si salen nuestras amigas las felinas. Uhhh, esto huele a trampa chavales, esto huele a trampa. Espérate. Vamos a con una bomba. Vale. Ese globo de la ametralladora de momento no lo quiero coger. ¡Qué locura, chicos! ¿Cuántas jarras explosivas de esas había? A ver, sigue estando el globo ahí. Lo voy a dejar para la vuelta, ¿vale? Pues si a la vuelta me salen nuestras amigas las mujeres felinas, esas. Venga, vamos a tirar por aquí. No hay ninguno. Vale. No tengo nada. No tengo nada, vale. Pues algo se nos escapa, chicos, ¿eh? A ver, vamos a volver. Vale. Eh, esto lo he tocado. Ahora. Anda, mira, se han quitado ya, ¿veis? Las barras. Ya podemos cogerlo. Pues venga, hay que volver entonces. Hacia este lado. Este, me lleno del todo. No hay mujeres felinas. Está despejado. Muy bien. Venga, subimos. Y ya cogemos el símbolo, pero parece que era el de la guerra, ¿no? ¡Ey! Nuestras amigas las felinas. No, no va nada mal, ¿eh? El lanzallamas para estos bichos, ¿eh? Vale. Eh... Bien. Vale. ¿Me puedo dejar caer? Sí. Planeando despacito. Bien. Vale. Eh... Tengo el símbolo de... Eso ya está activado. Queda por aquí. Me parece que había una puerta. Había dos puertas. Esa y esa. Solo tengo el símbolo de esta aquí, me parece, ¿no? Sí. Vale, punto de control. Bueno, esas parras perdes, todavía no puedo pasar por ellas, ¿eh, chicos? Necesito un objeto para eso. Así que de momento, toca esperarse. Más adelante, volveremos cuando tengamos el objeto. No se olvida. Voy a tener las momias. Es que ya saben en Masalva, ¿eh? Saben a Masalva. A ver. Se ha abierto unos bu... Anda, se ha abierto unos bujones en el techo que nos permite conseguir el símbolo de la tierra. Vale, pero yo voy a cotillar por aquí. Mira. Una momia. Nos lanza. Por el estilo. Bueno, vamos a dejarla porque está muy lejos. Venga, vamos a coger esto. Voy a subir un poquito. Vale, están las felinas ahí abajo, ¿no? No, 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 no. ¿Dónde estáis, felinas? A las felinas las voy a meter un bombazo. Lo que pasa es que estas cabronazas desaparecen y aparecen. No sé si las veis. Hacen el ruido ese. No sé si la he dado. Está por ahí merodeando. Vamos a ponernos. Justo se me pone por detrás, tío. Cerra. Cerra. Vale. Aquí, con tiro de una granada, mato todo al de un tirón. Vale, perfecto. Y encima había una puñete a la trampa. Vale. Tengo... Sí, tengo la otra también. Tengo que ir por aquí. Vale. La do el tiempo. La pasamos. Hay que subir. Si me he dejado globos de vida, debería hacerme con ellos, ¿eh? Vale. Esto está. Vale. No, es por aquí. Eso es. Vale, salgo al principal. ¿Vale? Por aquí. Tenemos que dar muchas vueltas en este nivel, ¿eh? Para un lado, para otro. Lo bueno es que esto, por lo menos, está un poco despejado. Ya nos hemos cargado toda la banda, pues... Vale. A ver, este es el del tiempo. No, por aquí no es. Porque el del tiempo, al atravesarlo... Me hace subir... No, por aquí no es. Es el otro, en el otro lado. Es en el otro lado. Espérate. A ver si a lo mejor estoy yo equivocado. Que no creo, ¿eh? Pero bueno, vamos a mirar. Es el de aquí, es... Este es... No, este le tenía. Ya lo había abierto. Es este, el de la tierra. ¡Ajá! Tobilleras protectoras. Protección parcial contra el veneno de la ciénaga y la lava. Cuidadito, ¿eh? Protección parcial. No total, ¿eh? Vale. Mira, ahí tenemos ya el artefacto. Ya, pues ya está hecho. Vámonos. Las tobilleras que has hallado te protegerán en tu recorrido por la ciénaga y Hege. Al otro lado, te espera un gran palacio mullido por las aguas del mar. No hay tiempo de perder. Y almas debilita mientras los Kilmatt extraen la energía almacenada en cadáver. Bueno, ahí tenemos las tobilleras que nos permiten seguir avanzando y cruzar ciénagas, ¿vale? Que la ciénaga es la zona verde esa. Bueno, estamos en Karnak, ¿vale? Vale, la ciénaga es por aquí. Por el santuario llegamos a la ciénaga. Pero nosotros vamos a recuperar vida y salud. Estamos tiesos, muy tiesos, ¿eh? Lo hacemos rápidamente. No atalamos nada. Y así vamos llenito de vida. Porque nos van a salir a partir de ahora las mujeres felinas esas. Que ya habéis visto cómo ponen. Te empiezan a hacer como una especie de combo de golpes. Y te... Es que te vuelan salvajemente la parra de victoría. Es una cosa atroz. Atroz, ¿eh? No, por aquí no. Por aquí. Vale. Aquí ahora, al coger el artefacto este, nuestro amigo Ranser nos va a contar la misma charla que hemos llegado antes. Pero como ya lo conocemos... Vale, no necesito la charla. Vámonos. Vamos. Sí, viajamos a Karnak. Vale, viajamos a Karnak. Pero... A ver, ¿qué pienso en la cosa, chicos? Cogimos la máscara. ¿Vale? Me parece... Echar de cabeza... Que aquí había un... Voy a entrar porque quiero mirar una cosa. ¿Vale? Porque me parece que aquí podemos conseguir otro... Otro hang de vida. Otra barra de vida. ¿Vale? Que a partir de ahora ya los enemigos son mucho más difíciles. Y necesitamos conseguir los hang de vida. ¿Vale? Venga, salto por acá. Bien. Vale. Vale. ¿Me dejáis algo? Vale. Hay vida. Es que recuerdo que había... Aquí me parece que había un hang de vida que no está haciendo. Bueno, no era el momento. A ver, claro. Puñete la trampa de las serpientes, ¿eh? Bueno, pues eso lo tengo ahí para recuperar. Mira, otra vez. Lo que pasa es que no me han dado. No sé cómo se han colado las serpientes al otro lado, ¿eh? No. Pues sí, sí lo cogimos. El hang de vida me parece... Espérate. A lo mejor estoy yo que busca. Cuidado con la puerta, ¿eh? Que me ha metido un viaje. El hang de vida ya lo cogimos. Sí. Vale. Pues nada. Nos salimos porque aquí no hay nada más que hacer. Venga. Vamos a cargar. En el último punto nos ha guardado. Y continuamos aquí. Al santuario. Aquí había una zona que podíamos explorar. No sé si os acordáis. Es una zona con lava verde. Ahora digo lava verde, pero bueno. Es como... A ver, tengo uno. ¿Dónde coño está el pajarraco? Condenado. Vale. Cogemos bien. Vale, ni nada. Adentro. Pa' adentro. Vale, saltamos. Ya veis que ahora, en cualquier jarroncito, lo menos que nos aparece es un avisposo o un escorpión. Venga, continuemos. Está por aquí la zona esa de la lava verde, ¿eh? ¡Eh! Aquí están es. Pórtalos bien. Me parece que era por aquí. Venga, sí, vuelve el tiempo. Por ahí nada. Vamos a hacer una prueba primero. A ver. Los enemigos por aquí. Vamos a hacer una prueba primero. A ver, hay un pájaro volador por ahí. Voy a coger esto en posibilidades de la pata. Que creo que no. Vale. ¿Cómo no? Me iba a dar el condenado. No mal que he tenido vida. A ver. A ver, a ver cómo hacemos esto. Vamos a ver ahí. Saltamos. Bien. Se supone que no me mata. ¿Vale? Por eso he tocado... Vale, hay que pasar rápidamente, rápidamente. Vale. Nos quita vida, pero no nos mata. Vale. Aquí tenemos el camello para la salida. Pero nosotros vamos a explorar lo que podamos explorar. Dentro que se pueda. Nos vamos repletos. ¿Vale? Yo creo que aquí ya no podemos explorar nada más. Porque no hay más. Realmente. Genial. Bueno, casi la maldita. 100K de E-Ket o G-Ket. Suena mejor G-Ket. Atención, chicos. Pieza de transmisor aquí, ¿vale? No se me ha olvidado que nos hemos dejado una pieza de transmisor atrás, ¿eh? Aquí me dan... No. Aquí me dan una pieza del mapa. Que no... Que cada vez que tocamos al camello, no va a sacar eso. Vale. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Fuera. Fuera. ¿Qué me está dando, tío? ¿Qué me está dando, tío? ¿Qué se ha metido ahí? Vale. Ya, ¿no? Vale. Eso nos quita vida. Acordaros, ¿eh? Y yo no he conseguido ninguno de los símbolos al agua. Aquí tiene que haber algo. A ver. Primero, vamos a ver dónde está la primera piraña. Porque, ¿qué os penséis? ¿Que no va a haber pirañas aquí? Aquí hay pirañas, lo sabéis. Aquí hay pirañas, lo sabéis. La puerta está sellada. Vale. Vale. Pues la puerta está sellada. Con lo cual, tiene que haber una salida por otro lado. Ahí. Vamos ya, el báculo de la cobra, chavales. Ahora sí que somos un ejercicio hecho derecho, ¿eh? Con el báculo de la cobra. Lo bueno que tiene este disparo... Es que es como una especie... Pues como la trampa de las serpientes, ¿eh? Yo diría que casi lo mismo. Busca al enemigo, ¿veis? Como lo que nos hacen las puñeteras momias. Está ahí el mapa que no lo había cogido. ¿Vale? Y el báculo de la cobra se puede usar bajo el agua. Así que lo vamos a dejar para bajo el agua, chicos. Vale. Y vamos a... Ahí. Vale. Suena el transmisor. Está, si no recuerdo mal, detrás de esa puerta verde. Esa puerta con la reja verde, ¿vale? Así que de momento... No podemos hacer nada. Puedo saltar allí o puedo saltar allí. O puedo saltar justo enfrente. Pero no tengo el símbolo de la guerra. Algo se activa. Mira, ahí tenemos el símbolo de la guerra, ¿vale? Ahí llegaré con un salto. Ahí la cuestión. No. Vale. Hemos cogido... Ah, el símbolo del poder, vale. A ver, ¿dónde están nuestras amigas las pirañas? Porque estoy seguro que hay pirañas. Vamos a meter un poquito la cabeza bajo el agua. Aquí tiene que haber algo. Sí, sí, sí. Ya sé que está ahí. Pero hasta que no tengamos el objeto que nos permite atravesar las puertas esas verdes... Vale. Sí, no puedo dejar nada, chicos. ¿Eh? A ver. Nada. Vale, vamos. Vale, ahí hay cositas. Ahí hay cositas, chavales. Pongamos aire. Abajo. A ver. Mira, mira, mira. Lo que tenemos aquí... Tenemos un mecanismo. Estaba escondido, condenado. Vale. Ah, mira. Nos ha abierto esta puerta. A ver. Vale, esto va a parar. Anda, esto va a dar alas al principio. Vale, genial. Pues porque tenemos el símbolo de... ¿Qué símbolo es? Tenemos el símbolo del poder. Que es ese de ahí. Sí, porque ese otro es el de la guerra. Pues cambiamos de arma. A ver. Venga, acercaros. Acercaros. Vale. Ahí llega de un salto. No. Y lo peor es que me he caído. Hay que moverse de aquí, chavales. Creo que estoy listo de papele. Vámonos. Aquí, 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 aquí. Uf. ¡Por favor! ¡Por favor, aquí! Es que ya te digo que estas tías son muy, muy cabrones. A ver. Genial. Una trampa encima. Uh, me quedo sin vida, ¿eh? Hay que buscar vida, como sea. Hay que buscar vida. Vale, estoy aquí. Vale. Hay que buscar vida, chavales, ¿eh? Nos empiezan a crujir los niveles. Nos empiezan a crujir. Vale, esto ya lo hice. Y ya vimos que aquí no hay nada. Cuidado. Orientémonos. Ahí. A ver. Ahí. Ahí. Con fin, chavales. Vamos. A ver. Vale. Esto lo tocamos. Vale. Pero yo quiero mirar. Abajo. Está muy, muy oscuro y casi no se ve. Que no hay nada, ¿eh? No hay nada, ¿eh? Estoy listo de papel. Necesito vida, chicos. Vale. A ver. La puerta abierta era esta. Vale. Ahí no puedo llegar. Así que hay que continuar por aquí. No me das ni vida ni nada. Vale. Allí veo el símbolo de... Me han caído los bichos ahí. Vale. Vamos a ir. Aquí llevo. A ver. Darme vida, hombre. Bueno, ahora lo salto. Vale. Espérate un momento. Antes de ir por ahí, tengo que asegurarme que ahí no llego con un salto. Que yo creo que a lo mejor llego, ¿eh? Pero es que no estoy seguro, ¿eh? Yo creo que no. No. Es por aquí. A ver. ¿Qué tenemos? Sabía yo que había una puñetera de esas. Vale. Me la he cargado ya, ¿no? ¿Sí? Vale. No hay más enemigos, ¿no? Sí, sí. Es que hay. Eso es. Es que... Tengo muy poca vida, ¿eh? A lo mejor la... La bala... No hay malidad. Mira, ahí tengo para coger vida. ¿Llego? No. No llego. ¿Y ahí llegaré con un salto? A ver. Sin caerse, hombre. Sin caerse. A ver. Yo creo que debería llegar ahí con un salto, ¿eh? No, ahí no llego. Y... Pero ese está más bajo, ¿eh? A lo mejor sí llego desde aquí. Bien. Vale. Hemos recuperado. Vale. Vale, llego. Bien. Llego. Vale, perfecto. ¡Hala! Puerta sellada. Pues hay que repetir la maniobra. Tengo que llegar allí de un salto. Vale. Hemos llegado. A ver. Hay algo por aquí. Esa puerta. Sellada. Vale. Mira, mira. Es para abajo. Vale. Tiene que haber abajo un mecanismo o algo que se me ha debido pasar. Chicos. A ver. ¿Ese ruido? A ver. Creo que es un bicho de estos que está... A ver. Ahí le queda. La puerta está sellada. La puerta está sellada. Me dice. Había unos cuantos. Bueno. Bueno, por aquí no puedo hacer nada, chicos. He activado esto. Eso viene muy bien. Vale. A ver. La puerta está todo sellado aquí. A ver, a ver, a ver. Esta está abierta. Pero está por la que viene por primera vez, ¿sí? Esto era lo que me faltaba por activar. Cuidado, ¿eh? Vale. Ahora se ha abierto. Ahora se han abierto todas. De repente. Bien. Símbolo de la guerra. Vale. Tenemos que volver atrás. Yo creo que allí llegaré con un salto. La he cagado. La he cagado. Manolete. Vamos a movernos rápidamente. Subido aquí. Eso es. Vale. Aquí salimos al principio. Están las dos puertas. La de la izquierda ya la exploramos. Falta la de la derecha. Para el tema de las puertas verdes esas, hay que volver más adelante. Es... Estas. Vale. Espera, espera un momento. Prefiero sacrificar un poquito de vida. Recuperar munición. A ver. Cuidadito aquí con nuestras amigas las felinas. Ya vienen. Joder. Cómo funden, tío. Es que funden demasiado estas bichas, ¿eh? Funden demasiado. Vale. Ahí hemos abierto algo. Primero por aquí. A ver. Vale. Bien. Perfecto. La trampa, tío. Vale. Esto es lo que hemos abierto. Por aquí tiene que ser. A ver. Aquí yo creo que va a ser mejor tirar una ranada. Bien. Bien. Vale. Ahora cogemos eso. Ahí no puedo subir. No llego por los pelos. No llego por los pelos. No, cangrejos, cangrejos. Escorpiones o los azules. Vale, bien. A ver. Esto no me interesa ahora mismo cogerlo. Pero no puedo pasar si no lo cojo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, la funde, ¿eh? Las botas estas. Hola, ya lo ves. ¿Cómo no? Se va a poner detrás de mí. Oye, funde bien esto. Lo que pasa que como se te echa encima el enemigo, como se te echa encima, te la comes. Porque el báculo ese al lanzar a la serpiente que hace como una pequeña explosión le quita creatividad también. Salud. A ver, vamos bien. Por eso para mí la ametralladora sigue siendo la mejor. Ahora. A ver, ahí podemos saltar. Vale, espérate. ¿Dónde está la condena? Ah, estás ahí abajo, ¿eh? ¡Oye! Joder con los saltos. Aquí un salto a la mínima mal dado. Te vas para el trullo, ¿eh? Vale, estamos aquí. Cuidadito. A ver. Ahí no sé qué hay. Tengo que saltar allí y activar eso. Bien. Algo hemos abierto aquí. ¿Por aquí quizás? No, abajo. ¿No? Sí. A ver. Vamos a ver. Vale, ya sé cómo va esto. A ver. Hemos activado el interruptor de la izquierda que abre esto y ahora lo que hay que hacer aquí es esto y pasar ahí rápidamente como hemos hecho. Bien. Cuidado. Joder, paso. Me la he comido según venía. De ahí. Ahí entre media. Bien, bien, bien. Bien. Cuidado que tenemos poquita vida, ¿eh? A ver. Vale, por ahí nada. Hay que esquipar. Ahora, hace poñera. No queda otra. Mantén la distancia. Vale. Vale, ahí no hay nada. Vale, por aquí suena el transmisor, pero volvemos a las mismas. El transmisor está ganando como su logeta ese. Ya lo digo yo. Pero no puedo... Ahí no hay nada. No me he dejado. Vale, ahí tenemos la puerta del símbolo de la tierra. No la tengo. No tengo el símbolo de la tierra. Hay que pasar el símbolo de la tierra. No queda otra. Me lo he comido. Me lo he comido. A ver, mira. Escarabajito, escarabajito. A ver, a ver, a ver. Espera, esto es mejor... El báfido como los... Toma. Toma. Toma otra por allí. Como mola. Como le persigue la serpiente, ¿eh? Venga. A ver. Saltamos. Saltamos. Bien. Uf, estamos bajo mínimo de vida, ¿eh, chicos? Bajo mínimo. Es que las mujeres pelinas están... Quitando que nos ha quitado. Cuidado, cuidado, cuidado. Mira, ahí está el símbolo de la tierra. Llega hasta ahí la bola de fuego, sí. Cuidado. Me dio y me ha tumbado porque no tenía casi vida. Empiezo en el punto de control. Ah, bueno, estoy aquí abajo. Estoy aquí abajo. A ver, sal, que no te vas a poder esconder mucho tiempo. Vale. Esta vez le voy a hacer un... Esta vez le voy a hacer un... Eso es, el lanzallamas. Joder. Peor, el lanzallamas. Incluso que la metralladora, ¿eh? Vamos a ver cómo funden nuestras amigas, las mujeres pelinas estas. Es que la cobra, cuerpo a cuerpo, no la puedes usar. La cobra está muy bien para disparar así. Uf, ¿eh? Pero cuerpo a cuerpo no puedes hacer nada. A ver. No me has cogido esto. Ah, bueno. La cobra. Hombre, lo que puedo hacer es... Salto. La saco. Para que otra vez salto. Y desde aquí ya cargarme las tranquilas. Para mí, de verdad. Y a ese le propina. Vale. Es que el problema es que tengo muy poca vida, chicos. Y por aquí buscar vida... No veo, no veo. Hay que tener cuidado, ¿eh? Vale, bien. Vale, vamos al símbolo de la tierra. Genial. Y la puerta del símbolo de la tierra, ahora, ¿dónde estamos? Uh, bueno, tenemos que dar vuelta, niña. Vamos por aquí. A ver, a ver, a ver. Saltamos ahí. Saltamos aquí. Vale. Hay que subir el fraile. Vale. Vale, vale, vale. A ver. Ahí no puedo llegar. Tengo que hacerlo desde aquí. Desde ahí. Vale. 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 Llegamos. Llegamos. Vale. Cuidado que tenemos poquita más vida. Y los cabrones, en vez de darme vida, me dan ahora energía de arma. ¿Esto qué pasa? ¿Estás sellado o qué? ¿Sí? Vale. Vale. La puerta... ¿Dónde...? No la tengo localizada. A ver. Vale. Y ahí, ahí. A ver. La puerta... Salta, hombre. Que me da que saltes. A ver. La puerta del símbolo de la tierra. La puerta del símbolo de la tierra. ¿Dónde demonios está ahora? Vale. A ver. Ahí puedo llegar. Vale. Ahí llegamos. Ahí. Vale. Creo que estaba ahí. No, esta es la del símbolo de la guerra. Vale. Pues salimos de aquí. Ahí está la del símbolo de la tierra. Ahí está el transmisor. Bien. Me ha cogido la pinadilla y me ha salido. Muy bien. Eso no suena a ti. Ajá. Aquí está. El camello. La seguida que me ha salido. Palacio sumergido de Jun... De Junum. O de Jun... No sé cómo se pronuncia eso. Bueno, chicos. Vamos a hacer una cosa. ¿Vale? ¿Os acordáis que os dije hace unos cuantos niveles? ¿En qué nivel? Me parece que no está en el palacio de sed. Bueno, en este nivel vamos a conseguir, chicos. En este nivel vamos a conseguir... Una de vida. O sea, otra barra más. Adicional. La de vida. Primero vamos a despejar esto de gentuza porque es lo que hay aquí. Nada más que gentuza. Y ya de paso aprovecho que hago un brinco. Eso. ¿De dónde salís tanta gentuza? ¿De dónde salís? A ver. Bien. Esto es mejor directamente pegarle con una granada. Vale. Bien. Bien. tenemos que coger el ángel de vida y salir por patas de niveles es tu propia medicina bien, soltemos y activamos el cara abajo ¿quién me está dando match? vamos bien, vamos bien ahí está el ángel de vida mierda, me he caído tío, en vez de saltar me he caído aquí hay algo en esta puerta sí, esto lo necesitamos, el símbolo de poder bien, no, por aquí no era, por aquí no era a ver, que es que está la puñetera avispa, hasta que no me ha dado, no ha parado bien, vale, se lo hemos cogido vale, vamos a aprovechar a ver, un poco más arriba, bien, cogemos esto, eso es, salud completa vale, vale, hay que saltar y coger el ángel, eh venga, nos damos la vuelta hemos perdido media barra, pero hemos ganado una entera o sea que, creo que no ha salido bien parado que demonios tío, ponderado eh, allí hay algo, chicos, allí hay algo vale, aquí lo que voy a hacer es tirar una granada mira, genial, me ha venido de perlas esto a ver, ¿por dónde íbamos? había abierto la puentecita esta, ya solamente tenemos que buscar la salida, chicos, eh vale, necesito el símbolo del tiempo el símbolo del tiempo estaba aquí corre, 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 bien uff, cuidado venga, cojo este, junto, y tú para acá aquí bien, 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 bien quieto vale no vamos bueno, chicos pues, ¿sabéis lo que voy a hacer? voy a entrar en el coliseo me termino de rellenar todas las barras y ya lo vamos a dejar en este punto para seguir ya en los niveles ¿vale? con un ankh más de vida con lo cual ya tenemos tres barras no recuerdo dónde estaban los siguientes bueno, poco a poco lo iremos viendo eso es cogemos este cogemos este mierda, mierda, mierda me he caído me voy a caer de hecho, me voy a caer bueno, no pasa nada me cargo el último punto control que es aquí justo en el salto que voy a hacer vale con cuidadito, eh no hemos cogido nada, ¿no? bien bien vale eso es dirígete al norte y acaba con Serkis un mortífero experimento hecho de restos humanos y animales si vengas en la lucha lograrás otro artefacto vale, dirígete al norte para acabar con Serkis se ha dicho eh, sí viajamos a Karnak y nos vamos a quedar justo eh, no por aquí no por aquí en el palacio sumergido de es que no sé cómo se pronuncia esto Jum vamos a poner que es Jum por mi parte nada más amigos como siempre digo agradeceros que os hayáis pasado unos minutillos mandaros un saludo y ya sabéis seguimos el próximo día en este punto cuidaros mucho chavales cuidaros